¡Hey muchachos! ¿Cómo están? ¡Verano! ¡Caliente! ¡Verano! ¡Caliente! ¡Verano! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du du du! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du du du! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du du du! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du du du! ¡Caliente! ¡Da da da da! La noche, la disco, me inundan de calor Y yo me voy a la pista a bailar con vos Compasión, compasión, seducción Cuerpos que se tocan, sexo en acción Emoción, vibración Con esos movimientos que despiertan mi pasión ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du 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 du! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du 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 du! ¡Caliente! ¡Da da da da! Deja que te lleve esta sensación Siento dentro mío todo tu calor El amor, las risas y el silencio El sabor, disfruta del momento ¡Verano! ¡Du du du du! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du du du! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du du du! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du 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 du! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Eh muchachos! ¡Cómo están! ¡Verano! ¡Caliente! ¡Da da da da! La noche, la disco, me enundan de calor Y yo me voy a la pista a bailar con vos Compasión, seducción Cuerpos que se tocan, sexo en acción Emoción, vibración Con esos movimientos que despiertan mi pasión ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du 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 du! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du 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 du! ¡Caliente! ¡Da da 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 da! ¡Verano! ¡Du du 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 du! ¡Caliente! ¡Da da da da! ¡Verano! ¡Du du 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 du! ¡Caliente! ¡Da da da da! Verano, tu tu tu, caliente, ta 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 Verano, caliente, verano, caliente, ta 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 ta